¿Y cómo se siente estar dentro de la Fórmula 3 con pilotazos del nivel de, por ejemplo, lo que estamos viendo este año, de Bortoleto también, aunque está haciendo una temporada rookie espectacular? ¿Cómo se siente estar también, coincidir sobre todo en fines de semana con la propia Fórmula 1? ¿Cómo se vive un fin de semana la Fórmula 3? Al final los pilotos es prácticamente lo de menos porque los pilotos que vamos destacando desde las categorías inferiores siempre somos los mismos prácticamente y nos conocemos desde que tenemos 13-14 años todos y nos estamos dando siempre todos los mismos saltos, pero sí, el salto de la Fórmula 3 y en especial estar cada fin de semana con la Fórmula 1, la verdad que es algo muy especial y súper bonito y la verdad que lo estoy disfrutando. Qué buena. Esta temporada, Mari, ya habéis realizado dos grandes premios. El primero en Bahrein, el segundo en Melbourne. De momento podríamos decir que igual las cosas, entre comillas, no están saliendo. De momento los resultados no están saliendo, pero bueno, hace poco habéis tenido unos test colectivos, tanto en Barcelona como en Íbola y me comentabas justo al principio del directo que los resultados han sido muy buenos. Así que me imagino que para el triplete que se os viene, que es en un par de semanas, si no me equivoco, también coincidiendo con la Fórmula 1 en Íbola, pues tendrás unas ganas tremendas ya de conseguir esos primeros puntos para el campeonato. Bueno, la verdad que después de una temporada no me esperaba el inicio de temporada, especialmente lo que sucedió en Bahrein. El equipo tampoco. Y bueno, estoy muy contento porque ya puedo decir que hemos resuelto todos los problemas que tuvimos ahí. Qué bueno. Y estoy más disgustado de lo que pasó en Australia después de unos entrenos súper prometedores haciendo segundo en el free practice, donde la quali no pude hacer más del 16 por culpa de no poder poner los neumáticos en temperatura y bloquear totalmente los neumáticos delanteros. Fui un segundo más lento que en la tanda de entrenamientos libres y la quali es justo después de la Fórmula 1, que normalmente la pista está incluso más rápida. Eso me dio mucha rabia, esa quali. Y luego después en la carrera pudimos demostrar que tuvimos un ritmo impresionante saliendo el 16, llegando noveno, incluso adelantando a los pilotos que hicieron segundo en la quali o peleando. Y segunda vuelta rápida. Y la carrera del domingo también se presentaba prácticamente igual porque después de dos vueltas ya había adelantado a cinco pilotos. Me sentía súper cómodo con el coche y tuve un accidente bastante fuerte. Y bueno, luego hemos tenido los test en Barcelona y en Imola, que eran básicamente para reafirmar si el ritmo de Melbourne era realmente el que vamos a tener el resto de la temporada. O es básicamente que ha sido un circuito nuevo para todos y que me da temo. Pero estoy contento porque circuitos que se sabe todo el mundo, como son Barcelona especialmente. Y en Imola hemos estado constantemente en el top 10, top 5 y muy contento, la verdad. Y para estarlo mali, porque al final se nota muchísimo también en un piloto en estas categorías de Fórmula 3 y demás, el segundo año de competición donde ya has cogido experiencia, ya has visitado circuitos, ya has tenido la experiencia de una temporada completa de la Fórmula 3. Y tú siendo tu año rookie, bueno, en mi opinión estás consiguiendo muy buenos resultados y sobre todo las buenas sensaciones que comentabas en Imola. Yo te quería comentar que, bueno, que este parón después de Melbourne se ha solventado, por así decirlo, con esos test en Barcelona y en Imola. Pero después, por ejemplo, de venir de principio de año compitiendo en la Fórmula Regional de Medio Oriente, que si no recuerdo mal, en seis semanas tuvisteis cinco grandes premios o algo así. ¿Cómo es un poco este parón? Y yo creo que se os tendrá que hacer eterno, tío, ¿no? Después de casi más de mes y medio no tener una carrera. Bueno, después de los test de Barcelona y Imola hay muchas cosas que analizar. El equipo siempre nos manda trabajos para hacer después de todas las cosas que hemos ido haciendo durante los cuatro días. Al final hay mucho tiempo en pista y es el momento donde toca probar cosas para evolucionar el coche y mejorar. Y, bueno, los pilotos tenemos que dar nuestro punto de vista en qué cosas nos hemos sentido mejor, peor, qué pensamos. Y luego ellos también. Entonces, este momento, pues las primeras dos semanas son para enviar tanto al equipo la información desde su punto de vista y luego el piloto hace su trabajo desde, bueno, el otro punto de vista. Y a partir de ahora, pues seguro que el equipo sigue analizando e intentando ver si podemos dar otro step con el coche que, bueno, será agradecido, ¿no? Seguro. Y, bueno, yo sobre todo lo que veo es una igualdad tremenda en la Fórmula 3 este año. Que, vamos, o sea, las diferencias están en pocas décimas de estar dentro del top 10 a ya estar en posiciones un poquito más retrasadas. No sé si en estos test, Mari, te has centrado mucho en tema clasificación porque se ve que al final en un fin de semana, si no sales delante en esta Fórmula 3 es muy complicado luego conseguir un buen resultado. Sí, bueno, al final lo más importante es estar en la quali de los 12 primeros para hacer la partida en Berlina. Y tener opciones de luchar por ambas carreras. Al final son carreras muy luchadas. La segunda carrera son muchas vueltas y si realmente tienes ritmo se puede llegar. Después de tantos safety cards que hay, accidentes, siempre se puede pescar cosas. Así que, sí, como has dicho, lo más importante es la clasificación y luego las carreras ya, pues bueno, demostrar el ritmo que tienes y hay muchas vueltas para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.